Como pueden ver, la voy a destrabar, como pueden ver, la voy a destrabar para que oigan bien, escuchen, esperen Es un video, tenemos Perrita, juega perrita, va ganando perrita, ahí está conejín jugando con perrita No se oye, no puede hablar porque está jugando conmigo Ah, conejín ahorita, me lo comí, me lo comí, fue en primera vez, aquí no me lo jalaste, en mi papá de la cerveza ya me la comí Oh, aquí está mi flor, niño Ok, vamos con la perra Hola perra, que buena, ¿sabes bien buena la perra? Ok, ok, es el primer nivel, el nivel, ok Mira, mira, mira ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El primer? ¿Estás buena? Porque yo creía que la perra, a la puta la estaba prendida, a la puta la estaba quedando conmigo, ¡a la parte! ¿Por qué quieres hacer? ¿Por qué estás corriendo? ¡Ah! ¡A mí no! ¡No! ¡Mi conmigo no podía! Ah, todas las tapadas ¡Ahora comer! Aquí va, aquí va, no me captura el pantallote matando, esto está bien, bien matando gusanitos a comer, ya casi me faltan mucho, mucha comida chica, mucha comida por aquí, fíjate no me va, porque si no, te voy a comer, que se lo va a comer, porque te tienen que picar porque si no va a chocar, le salen bolas, ya lo mato uno, si, le van a salir bolitas, porque tienen que salir de bolitas, porque tienen que picar, que le salga bolitas para que muera y le ganan fuego, estoy comiendo mucha, fíjate bien barrito, no te lo usas para chocar, porque que no vas a chocar, queremos segundo nivel hey, el borde llega a la segunda parte, adiós